Y que te lleven al vacilón, anda Se pasó la vida a controlar, solo conocía la soledad Nunca se atrevió a desobedecer, no se imaginaba estar sin él Alguien le hizo ver la realidad, y ya no murió más Entonces despertó, entonces comprendió Y que la vida tiene otro dolor, y que también merece una oportunidad Y que su cuerpo necesita más calor, que alguien le regale una flor Y tiene deseos de bailar, descubrir lo que tiene Y ahora ya no hay control Y en el baile, siempre sella la primera en este salón Nadie sabe cuánto sufrimiento, guarda en su interior Baila libre como el viento, a nadie da explicación Ya no hay control Ahora con palabras solamente, no podrás cambiar su decisión Tienes que volver a enamorarla, sin guardar ningún rencor Que la llevas tú, que la llevas tú, que la llevas tú Tienes que volver a enamorarla, dale lo que lleva a ella Y tú verás, que mucho más te gustará Y que se muere por fin a bailar, que baila Y que baila, que baila, que baila Y que baila, que baila, que baila Si no le basta con eso y te sigue molestando Entonces, mamita, coge tu mambo Mira, yo voy echando, ¿qué va? Que baile, que baile, déjala Baila, ahí nomás Suave Como Cha, cha Que baile, que baile, déjala Eso Que baile, déjala Baila Mira Que baile, que baile, déjala Ay, nada más Pa' que se siente de la técnica Baila, muchachita No dejes que la pena te atormente Baila, mamá Que baile, déjala Que se siente de la técnica Pa' que baile, pa' que goce, pa' que te diga Y ay, papacito, si no Que baile, que baile, déjala Que se siente de la técnica Mira Que no te canse de bailar Me gusta verte gozar Como me gusta tu tumbao Que baile, que baile, déjala Que se siente de la técnica Que se siente de la técnica Y oye como va Mi ritmo Bueno, pa' Osa Mulata Que baile, que baile Que baile, que baile Que le gusta la bachata Que se siente de la técnica Por eso Yo te daré Te daré Dita hermosa Todo y todo lo que necesite Del aire Mi vida Te voy a dar Todo lo que tú necesitas Amor, cariño Y mucho sentimiento Pa' ti Los hombres de toda Cuba Escuchen mi consejo ¿Qué? Si quieres llegar a viejo Nietzsche Pedrito Cántale Pongo un cachito de ternura Se conforma Todo es cuestión de forma Y atrévete Dale amor Dale amor Eh Pa' que no seas un perdedor Pongo un cachito de ternura Se conforma Todo es cuestión de forma Y atrévete Dale amor Dale amor Como Pa' que no seas un perdedor Dale una flor y veis Una aventura Sí Trágate Deja la duda Duda que te quema Sobre la siniebla Y de tu solera La flor y veis Una aventura Oye Trágate Deja la duda Estrérate Conquízala Y grítala Y llévala a la luna La flor y veis Una aventura ¡Obo! Trágate Deja la duda Y te cae la duda Y tú verás que vaciló Tú verás que sabrosura La flor y veis Una aventura Oh va Trágate Deja la duda Y si esa niña Es la que a ti te mata Esa es la pepilla tuya Es una flor y veis Una aventura Mira Trágate Conquízala a la luna Pero qué necesidad Para qué Tanto problema Conquízala a la luna Todos los días a bailar la salsa Los hombres de toda Cuba Que lleven a su nena Lleva la vera, bam, bam Si te pide vacilón Que si te pide cha-cha-cha Que si quieres vacilón Que si quieres cha-cha-cha Que si te pide vacilón Y si quieres cha-cha-cha Mira pa' que no te pase Lo que le pasó a Bartolo Que se quedó solo Por eso, cántala Báilala Que no hay necesidad de eso Pa' que, pa' que Ay, si no hay necesidad de eso Oye, si a ti te gusta su cariño Si te encantan sus besos Pa' que, pa' que Para que, pa' que Si no hay necesidad de eso Oye, mírala, que linda viene Mírala, que linda va Déjate de eso Pa' que, pa' que Para que, pa' que Si no hay necesidad de eso Si a ti te gusta lo que tiene ella Si a ti te gusta Ponte pa' ella Pa' que, pa' que Para que Si no hay necesidad de eso Oye, no hay necesidad ninguna Tú sabes bien, mulato Tú sabes bien, mulato Que como yo solo hay una Pa' que, pa' que Para que, pa' que Si no hay necesidad de eso Oye, la nena como se melea Y los hombres se marean Ponte pa' que Pa' que, pa' que Con su herido Si no hay necesidad de eso Si no hay necesidad de eso Mira, pero que necesidad mi amor Seguro Seguro que no No hay necesidad ninguna Por eso Cuando llegue a las cinco de la mañana Al fin de año No le digas nada Ella se fue a ver a los bambam Y te lo dijo papi Y tú a la jovería Ahora La muchachita está gozando Ay, usted es la jovería Eh, que vale el 31 de diciembre Aunque sea la bulería La muchachita está gozando Compay Como usted es la jovería Está bailando, está gozando Está viviendo la vida La muchachita está gozando Compay Como usted es la jovería Oye, y tú lo sabes papito Papito, tú lo sabes Deja la inscripción La muchachita está gozando Compay Está bailando Y usted es la jovería Está bailando, está gozando Está gozando